Todo lo puedo en aquel que me da fuerzas. En todo caso, hicieron bien en compartir mis malos momentos. Para muchos el año pasado fue lleno de ansiedad, miedos y oscuridad especialmente después de la tormenta Harvey. De todos modos, la oscuridad fue vencida por la luz de Cristo que se vio a través de la enuricidad de los demás. Dios se hizo presente al fortalecernos para ayudarnos los unos a los otros. El tema de la Compañía de Fe del Obispo 2018 es fortalecido para compartir. Este tema refleja lo que vivimos en el sudeste de Texas. La oficina de comunicaciones se esforzó para mantener informada a la comunidad durante la tormenta. A través de las redes sociales diosesanas, la oficina se dio a la misión de informar de la condición de las parroquias y los horarios de las misas, al igual que las diferentes actividades de dicha comunidad para ayudar con la difícil situación. Incluso, algunas parroquias se convirtieron en centros de acopio y distribución. Los jóvenes son el futuro. Serán los nuevos líderes de la iglesia. Por eso es importante empoderar a los jóvenes, preparándolos a que lleven nuestras raíces como católicos en el sureste de Texas. Los jóvenes tendrán una oportunidad de aprender del liderazgo este año, cuando la diócesis haga su evento local de la Jornada Mundial de la Juventud. Aunque sea en el futuro, también son el presente. Su presencia se sintió cuando ayudaban con la recuperación después de la tormenta Harvey. Cuando los jóvenes están listos para entrar en su próxima etapa de vida académica, el Ministerio de Campus Universitario estará ahí para ayudar. La experiencia universitaria puede ser estresante. Tantos exámenes y tareas pueden alejar a los estudiantes de su vida espiritual. Pero, el Ministerio de Campus Universitario ayuda a mantener su catolicismo como prioridad, ofreciendo misa diaria para los estudiantes. Me llamo Esther Salazar, estudio Administración de Construcción aquí en la Universidad de Lamar. El Centro Católico ofrece diferentes recursos como misa casi todos los días. A veces, cuando no hay misa, ofrecen un rosario, que es algo también bonito para lo que se puede venir. Los martes se les da comida a todos los estudiantes que quieran venir. Y, aparte, hay mesas donde se les permite a quien sea y a cualquiera venir y estudiar aquí, pasar un poco de tiempo mientras no está uno en clases. Y, aparte, conocer a otra gente que también es católica y que también creen en lo que uno cree y hacer amistades con esas personas. Después que acaban sus estudios y empiezan sus carreras, los jóvenes profesionales empiezan una nueva etapa en su vida. Estos jóvenes tienen la capacidad de ser líderes en sus parroquias. Sus contribuciones a la campaña de fe del obispo ayudan al Ministerio de Corresponsabilidad a empoderar a estos muchachos a que tengan una voz en la iglesia y también crear comunidad. En hoy día, uno en cada dos matrimonios termina en divorcio. Afortunadamente, existe el Ministerio de Vida Familiar que fortalece a las parejas para que su matrimonio sea fortalecido con una vida llena de amor. Mi nombre es José Carmen Flores. Y yo soy Patricio Flores. Somos miembros de la Iglesia de Cristo Rey y somos miembros también de la Comisión de Vida Familiar de la diócesis de Bowman. Hemos participado en retiros. Hemos participado en preparación para esos eventos. Ha tenido muy buenas experiencias para nuestras vidas. Nos ha ayudado mucho para nuestra vida. Porque ahora hasta tenemos la dicha de poder ayudar a personas, a parejas que tienen problemas, que han caído en los problemas, que muchas veces es muy necesario vivir los retiros, no solamente para vivirlos nosotros, sino que para poder ayudar a otras parejas que tienen problemas. Todas las personas sería necesario que vivieran estos eventos, estos retiros, para que pudieran fortalecer sus familias. Y me gustan mucho los retiros de matrimonio porque son en español. Y eso es muy importante para que toda la gente pueda participar. El Ministerio de Justicia Criminal no solamente ayuda a los encarcelados, también ayuda a sus familias al igual que a las víctimas del crimen. El Ministerio de Justicia Criminal forma parte de la coalición de víctimas de crimen del condado de Jefferson, la cual cada año hace el evento Árbol de Ángeles. Este evento se hace en memoria de los que han fallecido por causa del crimen. Esta es una de las muchas formas en que el Ministerio de Justicia Criminal comparte sus dones con los que están pasando tiempos difíciles. El sureste de Texas tiene uno de los puertos más ocupados de los Estados Unidos. Muchos marineros viven en barcos durante meses y necesitan cuidado pastoral cuando llegan a tierra. El apostolado de mar provee esa fuerza que los marineros necesitan cuando están meses sin su familia y están pasando por angustia emocional y espiritual. El Ministerio Hispano ha estado desarrollando un programa que fortalecerá nuevos líderes con un certificado en teología pastoral. Esto ayudará a formar estos líderes espiritualmente para que luego regresen a sus parroquias llenos de conocimiento para compartir con sus comunidades. Este agosto pasado, la diócesis ordenó a 10 nuevos diáconos permanentes. Estos nuevos diáconos compartirán este gran don con sus parroquias mientras sufrimos de la falta de sacerdotes a nivel nacional. Y gracias a su ayuda, ha comenzado una clase de nuevos aspirantes al diaconado, quienes con la ayuda de Dios y el ministerio del diaconado, empezarán su camino hacia su propia ordenación como diáconos permanentes. Sus contribuciones a la campaña de fe del obispo hicieron posible que información sobre la tormenta llegara a nuestros familiares y amigos que viven en diferentes partes de los Estados Unidos. Esto permitió que estas comunidades católicas respondieran a nuestra necesidad aquí en el sureste de Texas. El Ministerio de Comunicaciones también ayuda al obispo a compartir su mensaje televisado llegando a miles de hogares cada mañana. Dios nos empodera a cada uno de nosotros, pero estamos llamados a través de nuestro bautizo a compartir nuestros dones con nuestro prójimo durante tiempos difíciles. El reto puede ser físico, emocional o espiritual. Les pido que me acompañen y hagan una promesa económica, al igual que una promesa espiritual, a la Compaña de Fe del Obispo 2018. Esto fortalecerá nuestros ministerios diocesanos y caridades católicas del sueste de Texas para que, a su vez, fortalezcan a la comunidad que sirve. Espero que puedan compartir sus dones de nuevo con los demás a través de los ministerios diocesanos. Admiro su tenacidad durante la tormenta y les agradezco su ayuda. Gracias y que la luz de Dios siga brillando en sus hogares. Gracias. 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 Gracias.